Envuelto a ti estoy No se pa' donde voy Pero cuando me llamas También me descontrola Ella me llama, yo soy la droga Que le pide en la mente Ella me llama, a la cama Cuando se encuentra caliente Modo alien, es lo que en Real fire en escena Ella me llama, ella me llama Ella me llama Ella me llama, yo soy la droga Que le pide en la mente Ella me llama, a la cama Cuando se encuentra caliente Modo alien, es lo que en Real fire en escena Ella me llama, ella me llama Ella me llama Ella me llama y lo hacemos con ganas Hacemos un pacto hasta por la mañana Soy tu caballero, tu mi bella dama Lo vio mi reina, eres lo que buscaba Mi droga adicción, usted siempre la calma Flaquita, bonita, con cara de diablo Enveja que malvada Me calma las ganas Un ángel en llamas Prendemos un fil y todas las mañanas Nuestros sentimientos se encajan Como un bandolero que te ama Con el cual no quieres que salgas Siempre me llama Pa' que te deje toda mojada Ella me llama Ella me llama Ella me llama Tus padres no te quieren conmigo Porque estoy llevando libros que te rasco por las noches Ella me llama Quiere que la vayas a buscar Nos perdemos muy lejos Donde nadie nos puede encontrar Donde nadie nos puede encontrar Rompo los esquemas Y me quieren ver mal Mis oraciones pesan Me siento con Dios en la mesa Que me cuida mi cuina Que con ella tengo toda la escena Un episodio que nunca acaba De la mujer y de la máscara Ella me llama 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 Yo soy la droga Que le pide en la mente Ella me llama A la cama Cuando se encuentra caliente Más valiente Es lo que en Real fire en escena Ella me llama Ella me llama Ella me llama Ella me llama Yo soy la droga Que le pide en la mente Ella me llama A la cama Cuando se encuentra caliente Más valiente Es lo que en Real fire en escena Ella me llama Ella me llama Ella me llama Bésame otra vez, te lo quiero hacer Como aquella vez en el hotel Siempre me llamas mujer pa' que te meta placer Juntos con los dos hasta el amanecer Me enredo en tu piel, me gusta tu olor a Chanel En vueltas sí estoy No sé pa' dónde voy Pero cuando me llamas También me descontrola Ella me llama, yo soy la droga que le pide en la mente Ella me llama a la cama cuando se encuentra caliente Modo alien, slogan, real fighter en escena Ella me llama, ella me llama, ella me llama Dímelo Felito, Alimenece, él es music Él es Joey Nigga, apoderado de la escena Real fighter music Real fighter music Dímelo Walter